Hola, bienvenido a otro de mis vídeos sobre mis experiencias subjetivas con drogas. Hoy hablaré del DMT. Empiezo por el DMT sintético que he fumado, que me ha gustado bastante encontrar, por cierto. Por lo menos aquí en Europa no es fácil. Vamos a ver. Bueno, para mí fue una experiencia intensa, pero tampoco especialmente interesante, la verdad. Mucha gente lo describe como algo fantástico, otro estado de conciencia, no sé, le llaman la molécula del... no sé qué. Me parece un poco... bueno, cada uno lo vive como lo vive, ¿no? Bueno, yo la verdad, entré ahí un rollo de medio de fractales negros y verdes, sobre todo. La luz me molestaba muchísimo. Me tuve que meter debajo de las mantas ahí. Y me entró ahí un... fue ahí un pequeño sopor, ahí una cosa de 10-15 minutos, no sé, 5-15 minutos. Pues la verdad es que el tiempo se... la concepción, la percepción del tiempo se alteraba bastante. Y... Y era una cosa así tan intensa en términos de percepción de... Que no me daba mucho tiempo para pensar ni sacarle mucho provecho a la experiencia, la verdad. Sí, me gusta, pero casi lo veo más como algo entretenido que como algo interesante. Luego cuando lo tomé en forma de ayahuasca, bueno, más que luego fue antes, que me trajo una amiga de Brasil, que era la cosa más asquerosa que he probado en mi vida. O sea, era un bote así, y te tenías que beber como una cantidad así dentro de un bote, como... No sé si eran 80 mililitros o algo así. De una cosa verde fluorescente que era la cosa más ácida que me he metido en la boca en mi vida. Y luego estuve así con un poco de náuseas durante unos 35 minutos. Luego se me pasaron las náuseas, empecé así a flipar un poco. Y... Y de repente me volvieron... No las náuseas, ya fueron unas arcadas súper, súper, súper bestias, así muy, muy, muy violentas. Me hicieron levantarme así y vomitar mucho. Y... Y al ser una cosa tan brusca, me presionó todos los órganos internos. Y me produjo bastante dolor. Me quedé luego dos horas o tres ahí tirado y sí, todo muy tal, pero... Pero diciendo esto no vuelvo a arrepentirlo. Cuando se me pasó dije, bueno, igual sí. Pero... Fue curioso algo que ya me había comentado la amiga esta. Que cuando vomitas, los efectos visuales se multiplican porque la sangre viene así de repente a la cabeza. Y estás vomitando y el suelo haciendo... Y... Bueno, a ver, en términos visuales y así, eran como unos fenómenos entópticos... Digamos que del tipo del LSD y el 2CI y las xerocibes y así. Pero yo los veía un poco peculiares porque las formas en vez de ser así más como cuadraditos en formas de mosaicos y tal, eran como más redondeadas. Como medio burbujas o algo así. Y me llamaba más la atención lo que había en el centro de todo eso que lo que era todo eso. Con el LSD me pasa más al revés. Que me llamaba más la atención lo general más que las cosas concretas. Esos en términos visuales que era entretenido. En otros términos, pues hombre... A mí esas drogas siempre me resultan interesantes porque te sacan un poco de tu perspectiva habitual. Lo que pasa que, bueno, yo estoy bastante acostumbrado a tomar ese tipo de drogas así tipo LSD y 2CI y xerocibes, cosas así. Y entonces tampoco me fue así una cosa tan diferente. Excepto en una cuestión que me llamó mucho la atención. Que, bueno, aparte de ser algo en lo que no tenía tantísimo control como con lo otro, como estas otras drogas, se me movía así la cabeza y ya sola así hacia un lado. Era como si se me metiera dentro algo más que como si fuera yo de una forma un poco diferente. Como me pasa por ejemplo con el LSD. Con el LSD yo me identifico mucho conmigo mismo y sí, tengo una perspectiva diferente. Incluso puede haber que a veces me abstraiga de mí mismo. Pero esto yo lo sentía como si se me metiera alguien dentro. Y controlase un poco más mis actos o percepciones. Era un poco curioso. Y yo que no soy nada místico, pero nada de nada. Y a mí eso de que para consumir esto te tienes que ir al Amazonas porque si no, no estás en el sitio adecuado. Y esto hay que tomarlo con estas circunstancias y no sé qué, no sé cuánto. A mí todo eso me parecen pijadas. Y eso del... Bueno, no sé, muchas historias místicas que se comentan a mí, pues no van conmigo por lo menos. Sin embargo, curiosamente yo notaba como si se me metiera dentro del cuerpo un animal salvaje. Algo como un lobo, un tigre o algo así. Y no sé muy bien por qué, porque yo no tenía para nada esa predisposición. Pero parece que hay ciertas... Ciertas ideas que son comunes al tomar ciertas drogas. Y que es curioso porque son así como muy específicas. Es como con el Zolpidem, que yo hablaré otro día de ello. Que mucha, mucha, muchísima gente tenemos la sensación de que estamos con más gente. Y es como una percepción muy específica, ¿no? No es que te sientas confuso ni nada, es que estás con más gente. Estás con dos y piensas que sois tres o estás tú solo y piensas que sois cuatro o uno, o sea, uno más o algo así. Y siendo así tan específico, pues es común. Y con esto, pues parece que también es común ese tipo de cosas así de vinculación con lo salvaje o algo. No sé, a mí me pasó. Yo te digo, yo no tenía para nada predisposición a eso, ni buscaba eso, ni nada parecido. Y bueno, eso, me pasé dos horas así tirado, cagándome de dolor y flipando a la vez. Y le describí a mi amiga un poco cómo me sentía y así. Y a las dos horas se me empezó a bajar, o sea, ya no era tan fuerte. Digamos que en total me duró igual unas cuatro horas, pero lo más fuerte fueron las primeras dos horas. Y luego ya me mejoró el estómago y los intestinos y todo esto, todo esto, que me había dolido mucho, me mejoró. Y yo creo que eso es todo. El tema es que cuando tomas una droga solo una vez no le sacas todo el partido que podrías. Cuando pruebas varias veces es cuando empiezas a identificar cosas y utilidades que le puedes dar a esa droga y así. Sí, entonces tampoco es que yo tenga así muchísimo criterio al respecto. Esta amiga mía ha tomado un montón de veces, pero bueno. Y nada más, creo que por hoy eso es todo respecto al DMT. El siguiente vídeo... No será sobre GHB o sobre ketamina. Igual su guante es el del GHB que este incluso. No, ya lo veré. Y recordad que tenéis el del Canadis, el del MDMA y el del LSD ya colgados, si los queréis ver. Y pronto vendrán muchos más de DMT. Bueno, este de DMT ya está hecho. 5meo DMT, ketamina, zolpidem, crack, heroína, cocaína... Bueno, podrías seguir contando. Pero va a haber aquí para rato. Así que bienvenido a la saga si eres nuevo. Y esperemos que continúes atento a la saga si ya eres un asiduo. Venga, muchas gracias por la atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!